Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una petición para el blog de Chucky En este caso es de Rubetaku Y me pidió que ya que se habla tan mal de la semilla de Chucky Destacara algunos de los mejores momentos que podemos encontrar en esa película Así que muchas gracias por la petición Te mando un saludo y comenzamos Música En el quinto puesto he situado la muerte de Britney Spears En un punto de la película Chucky se encuentra con Britney Spears en la carretera Y decide provocarle un accidente para que muera Realmente esto tiene una historia detrás O al menos una historia que se nos ha contado Que no sé si es verdadera o no pero la voy a contar Al parecer Don Mancini quería que Britney Spears, la original Apareciera en la película de la semilla de Chucky Britney Spears se negó a aparecer en ella Y como represalia Don Mancini llamó a la doble de Britney Spears Para que actuara por ella Y así asesinarla El papel que iba a tener Britney Spears se desconoce Pero la muerte de ella en la película Es una venganza de Don Mancini Algo también destacable de la semilla de Chucky Es el diseño tanto de Chucky como de Tiffany Si bien no es un diseño tan realista Como el que tenemos en la novia de Chucky Es un diseño que está bastante bien Yo personalmente me quedo con la Tiffany De la versión de la novia de Chucky Pero creo que estos diseños son los más destacables Que tenemos en la semilla de Chucky En el tercer puesto Algo de lo más destacable Y es su banda sonora Pino Donatio da una vuelta de tuerca A la banda sonora de la saga Nos aleja muchísimo De los temas que daban tensión O los temas así terroríficos Que teníamos en anteriores entregas Pero nos da su propia visión Y es una banda sonora que está muy bien Los temas japoneses a mi no me pegan Pero bueno Es en lo que se basa Glenn Para saber que su padre está vivo Que se lo sacan de la manga totalmente Porque sabemos que Chucky no fue creado en Japón Pero en fin La banda sonora de la semilla de Chucky Es una de las mejores cosas que tiene esta película Sin duda Lo más importante de esta película Es el cambio de alma De Tiffany a Jennifer Tilly Y es que esta película nos devuelve a Tiffany Humana Que luego aparecería en Curse y Cult Lo cual es algo muy importante Dentro de la saga Un personaje principal Consigue su objetivo De transferir su alma A un humano Y por otro lado Tenemos La muerte de Chucky Ya sabéis que Glenn Nunca le da en el corazón Por lo tanto Chucky no está muerto Pero es una muerte Que está bastante bien Si quitamos el tema karateka Que hace Glenn Antes de darle con el hacha a Chucky El momento del hacha Está bastante bien Y sin duda Lo más destacable que tiene esta película Son las muertes gore Porque si Fue la primera película de toda la saga En mostrar un poco más de casquería En ser un poquito más gore y sangrienta Que las otras entregas Y eso es un punto a favor Y además Es bueno porque se ha mantenido Ya a lo largo de la saga Curse por ejemplo Era un gran equilibrio Entre la primera película La tensión El thriller de la primera película Y las muertes gores De la semilla Esa fusión Hizo que Curse Fuera la favorita De mucha gente Y que incluso ahora La ponen por encima De Cult of Chucky Para mí lo más destacable Sin duda De la semilla de Chucky Son las muertes gores Que por suerte Se han mantenido Dentro de la saga Y hasta que llegamos hoy Esto es lo que podemos destacar De la semilla de Chucky Pocas cosas hay destacables en ella Porque para mí Es la más floja De toda la saga Pero en fin Aquí tenemos 5 cosas Que podrían rescatarse De esta quinta entrega Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like, comparte Suscríbete Para más vídeos ¡Adiós!